El objetivo del seminario ha sido reunir a más de 20 profesores de periodismo de toda España con el ánimo de buscar nuevas fórmulas, nuevos métodos y nuevos contenidos en lo que enseñamos. Durante los últimos 30 o 40 años se ha venido enseñando una forma de hacer periodismo que tenía sentido, tenía su correlación con el modelo industrial de la prensa, de la radio y de la televisión. Pero desde el año 2008 hemos observado la multiplicación de iniciativas de periodistas que de forma independiente en sociedades pequeñas se organizan para montar sus propios medios. Eso exige a la facultad que demos una respuesta. Hemos venido a llamar a este proceso el periodismo emprendedor. Bien, se ha venido a llamar periodismo emprendedor a esta nueva corriente, por así decirlo, de nuevos medios surgidos en los últimos años al amparo, por un lado, de la crisis estructural que vive el sector y por otro lado por la situación económica que nos ha rodeado. Sobre esta nueva tendencia habrá que estudiar cómo esos nuevos medios están explorando posibilidades para ofrecer nuevos productos, nuevos servicios, nuevos contenidos con los que abrirse paso en el nuevo mercado de la comunicación. Es una disciplina que están haciendo ahora, aunque se ha desarrollado anteriormente con el nombre de empresa informativa, que consiste en buscar oportunidades de negocio y en estudiar el mercado para poder lanzar algún producto o alguna empresa interesante que sea viable y sostenible y que puede ser tanto digital como del mundo offline como del mundo online. No es más que el periodismo de siempre, pero siempre y cuando sea capaz de aprovechar las nuevas herramientas, las nuevas oportunidades que tenemos hoy al alcance de nuestra mano. A mí me gusta muchas veces basarme en una definición que no es mía, se la escucha a Fernando González Urbanejo una vez, de que vino a decir algo así como que el futuro, el periodismo emprendedor, tiene mucho de base en el microperiodismo especializado. Yo creo que el periodismo emprendedor es lo que ahora podríamos llamar el nuevo periodismo real, porque es necesario que los periodistas consigan transmitir y comunicar a través de otros medios distintos a los que estábamos acostumbrados. El periodismo emprendedor también es hacer sostenible la comunicación, también es un periodismo más transparente, un periodismo más volcado en la comunidad, es el futuro de la profesión periodística, porque cada vez tendemos a tener medios, a tener iniciativas periodísticas más pequeñas, más versátiles y con capacidad de ser sostenibles, sin necesidad de esas grandes estructuras que eran necesarias en un modelo de prensa decimonónico que ya no existe más. Proyectos periodísticos, estamos hablando de medios de comunicación, porque dentro de todo lo que ha pasado desde 2008 también hay muchos casos de gente que ha montado, además de medios de comunicación, empresas de servicios de comunicación, o empresas de servicios para otros medios, o proyectos periodísticos que sin ser unos medios de comunicación sí que tienen un sentido informativo, y son proyectos concretos, muy experimentales, pero que aportan algo de innovación al periodismo. Entonces estamos ahí con esos problemas de definición, pero podríamos decir que es aquellos proyectos llevados a cabo por periodistas desde 2008. Innovar es saber encontrar aquello que necesitan los ciudadanos, algo que sea nuevo, útil, que genere una corriente y por tanto que significa liderazgo. La innovación tiene que ver con nuevas formas de hacer las cosas que encuentran una buena acogida en el mercado o entre los ciudadanos, si hablamos de periodismo. Innovar en periodismo significa investigar lo que ya ha hecho y ofrecer algo que sea nuevo, que no se haya hecho antes, o bien que no se haya hecho de la misma manera, poniendo en valor los conocimientos, la experiencia y las nuevas tecnologías. La innovación en periodismo es intentar contar las cosas de la misma forma, pero diferente a la vez, digamos. Es decir, vamos a contar siempre la historia, vamos a centrarnos en hacer periodismo a calidad, pero vamos a contarlo de una forma distinta, aprovechando las nuevas tecnologías. Es hacer estas nuevas cosas que te permite la tecnología y para contar al fin y al cabo las historias de siempre. La innovación en periodismo supone aplicar todas las ventajas y las mejoras que aportan las TIC al ejercicio del periodismo. Es decir, se trata de experimentar con las nuevas narrativas para hacer productos que gusten a la audiencia y que sepan contar bien los mensajes que quieren transmitir los periodistas. Yo creo que es aprovechar los resquicios y las oportunidades que está generando el ecosistema en el que estamos viviendo, que es fundamentalmente digital. Es orientar el periodismo a los públicos y no tanto al servicio de las instituciones y es devolver probablemente el periodismo a su origen, al servicio de los ciudadanos. La universidad tiene que ser un laboratorio, un laboratorio de pruebas, un laboratorio de búsqueda de nuevas fórmulas. Dado que los alumnos pasan aquí cuatro o más años, tiene que ser ese espacio donde de alguna manera surjan las nuevas formas, nuevas narrativas, nuevos procedimientos, porque el día a día de los medios de comunicación no permite esta innovación o estas pruebas. Y error, sin embargo, la universidad sí que lo permite. Entonces, tenemos que ser de alguna manera ese campo de pruebas para poder innovar. Entonces, puede ofrecer, desde el punto de vista del profesor, esa sabiduría, esa metodología, análisis crítico, saber hacer una perspectiva global. De una manera más práctica, la universidad como entidad, por ejemplo, puede establecer relaciones más estrechas con las empresas. Los trabajos de fin de grado, los trabajos de máster, pueden ser una ventana, pueden ser como una primera entrevista de trabajo entre las empresas y los alumnos. La universidad puede hacer muchísimas cosas porque es un foco natural de emprendimiento y, aunque es difícil regular la innovación, porque, por definición, la innovación no suele salir o nacer de entornos demasiado jerárquicos y la universidad peca de ser muy jerárquica en muchas cosas. Pero, a pesar de eso, la universidad tiene muchas cosas que ofrecer para que el alumno sea consciente de que tiene cuatro años no para prepararse, eso se sobreentiende, sino cuatro años para empezar a hacer cosas. Las estructuras clásicas de la universidad están completamente cerradas y lo que precisa el periodismo para innovar y, sobre todo, lo que tiene que hacer la universidad para dejarla innovar es ser más flexible. Estamos asistiendo a cambios en todos los niveles de la sociedad y, sin embargo, la universidad sigue cerrando muros, cerrando puertas y no permitiendo que esas ventanas se abran. La universidad debe permitir que los formatos salgan de la universidad o, por lo menos, dejar que otro tipo de cosas se entren dentro de la universidad. Yo creo que la universidad tiene mucho que hacer en emprendimiento porque, de hecho, está un poco, digamos, arraigada, o sea, un poco antigua, anticuada, porque los profesores, la mayoría, no han emprendido, con lo cual hay mucho por hacer. La universidad debería traer profesionales de la calle para contar experiencias y animar y ayudar a la base de lo que es montar un negocio. Pues puede hacer mucho, porque somos los que estamos en contacto con la materia prima fundamental para transformar la industria de la comunicación. Entonces, tenemos esa materia prima que ahora mismo viene, entre comillas, pues virgen y que se puede manipular para transformarla en gente con una actitud diferente ante la situación en la que se encuentra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!